El caso nos los envía Rosario Bracho desde la ciudad de Guatire y tiene que ver con el tema de las innovaciones en propiedad horizontal. Nos dice Rosario que en su edificio todos los propietarios de planta baja han hecho una suerte de ampliación en un área que le es común. Muchas veces las hemos visto en los edificios donde esa área cercana al lindero o a lo mejor no está linderado y pueden tomar un área adicional o lo hacen, no creo que de forma legal y me disculpan quienes lo hacen, pero sí de alguna manera pueden ampliar lo que es tal vez la terraza, el patio, el jardín. Entonces en el caso que nos dice Rosario todos los vecinos de planta baja lo hicieron exceptuándola a ella y entonces ella en este momento pues tiene la posibilidad de hacerlo. Ella quería hablar con su vecina para aprovechar el techo pared y las fundaciones para continuar, hablar con ella para ver de qué manera lo podían hacer y su vecina le dijo que si ella quería hacerlo tenía que pagarle toda la totalidad del techo y lo que ella invirtió en la obra. Ella quiere saber en este momento de qué manera lo puede construir, si tiene que hacer una pared propia para no tener que sostener su techo en la pared de la vecina y no tener esa medianería. Entonces ella nos pregunta qué puede hacer en este caso. Rosario, lo primero que nosotros tenemos que recomendarle es saber si esa área donde ustedes están haciendo esta ampliación es un área común o no un área común. Porque si es un área común, lamento decirles que no deben hacer este trabajo de ampliación sin la autorización de la comunidad de copropietarios y en este caso pues habría que darla en un 100% porque estaríamos nosotros modificando el documento de condominio. Y en el caso de que esa área donde se haga la ampliación no pertenezca al terreno sobre el cual está construido el condominio, sino que es un terreno adicional, que puede ser un terreno ejido, propiedad de un tercero, le recomendamos en primer lugar averiguar la tradición de ese terreno que se va a ocupar. Porque si usted lo hace en un terreno que es de una tercera persona o un terreno baldío, pudiera correr el riesgo de que con la introducción o la presentación de un recurso que se llama interdicto de obra nueva o de obra vieja, pudieran obligarle a destruir eso que se ha levantado sobre un terreno que no le corresponde. Entonces mucho cuidado de no verificar a quién le pertenece el terreno. Y en segundo lugar, lo que debe hacer también es solicitar ante control urbano, introducir el proyecto del trabajo que se va a hacer. Estamos acostumbrados a hacer esos trabajos a espaldas de la alcaldía, del municipio, y es necesario que nosotros podamos pedir los permisos de cumplimiento. Eso es indispensable, es una norma que debe ser cumplida, porque además nosotros no conocemos algunas variables de ese terreno, de la zonificación, del tipo de terreno. Hay una cantidad de detalles que es indispensable conocer para poder construir. Y respecto de continuar su obra descansándonos en la pared del vecino, evidentemente que el vecino tiene todo su derecho de que así sea, a menos que ustedes hicieran un convenio de medianería, cosa que no ocurre en la propiedad horizontal, porque ya el constructor, con los permisos que obtuvo para poder levantar la obra y hacer la construcción, ya está implícito que dentro de una construcción en propiedad horizontal las paredes y los techos sean medianeros. Los pisos, las paredes y los techos vienen a ser medianería con los demás vecinos. Esto es una de las características de la propiedad horizontal. Y en este caso, en estas construcciones aledañas, en caso de que pudiese obtener toda la permisología necesaria para poder levantarlo, lo más sano, lo más adecuado es que se levante su propia pared y descanse en su propia construcción los techos y las paredes. Para evitar así conflictos con los vecinos, sobre todo en ese tema de las filtraciones, de las reparaciones, de los derrumbes, a lo mejor va a costar un poquito más, va a ser un poquito más de trabajo, pero es indispensable que pueda hacer su propio techos. Esta es la recomendación que nosotros le damos desde este espacio de micondominio.com y con esto damos respuesta y recomendaciones a esta consulta de la señora Rosario Brown.